¡Hola! ¡Nosotros somos el Grupo Alberto Terraza! Y nos enviamos saludos a Estrellas Musicales y a MedioNemesis Televisión Vena! ¡Corazón Solitario! ¡Corazón! 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 ¡Gracias! 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 El rey de la punta sonidera 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 Ok bueno El escenario es de ustedes Y bueno pues nosotras venimos adelante en el programa de ESTRELLAS MUSICALES y ellos son Alberto Pedraza Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Oigan, quiero bailar en nuestro público, la verdad es que su música nos prende. Yo también estaba moviendo los quiesecitos. Como siempre ese gran ritmo sonidero. Bueno, ¿y vas a preguntarle algo al chico? Sí, le quiero preguntar, ¿qué sientes trabajar al lado de una gran figura como es tu padre, señor Alberto Pedraza? Pues muy contento porque podemos compartir muchos momentos muy padres en los viajes, en los eventos y sobre todo una gran responsabilidad porque hay mucho que hacer con el grupo y así. Entonces me gusta apoyarlo y todo eso y entonces eso es lo que siento. Un aplauso. ¡Eso! Desde todo el señor Alberto Pedraza, que sí tiene sus ases. ¿Cómo se siente usted de que su hijo esté aquí en la música que lo está acompañando? Pues mira, me siento bien contento porque pues él cuando estaba pequeñito me lo llevaba ahí a los eventos. Pregúntale a Luis cómo lo hacía. Lo regalaba. A ver, ¿por qué lo regalaba? Bueno, dale, que lo regalé por dos, muchachos. No, sí, y ahora pues me siento bien contento. Le doy gracias a mi padre Dios de verdad, de corazón, que está aquí conmigo, mijo. Y pues es algo que entre él y yo hacemos muchas cosas, hacemos muchas ideas. O sea, platicamos de las ideas que tiene en el futuro para que las proyectemos ante el público. Y eso es lo que me gusta de él porque tiene ideas diferentes para que el público goce de lo que hacemos nosotros, de esas ideas sabrosas. O sea, es un aplauso fuerte. ¡Eso! ¡Eso! Oye, yo le quiero preguntar al Ruso. Ruso, a ver, ya que te bautizaron, cuéntanos los demás apodos de todos tus compañeros. Porque ya te bautizaron a ti, me imagino que tú también te bautizas. Sale, pues despídate. Oye, me quemaron a mí, entonces, seguro que me pude quemar a todos. Él es el huesos. ¡El hueso! ¿Por qué el hueso? ¿Sabes que nos cuente por qué el hueso? Porque hace, cuando estaba chiquito, o sea, aunque no lo creen, me llegué a estar flaco. Ahorita ya no, pero antes sí. Ahorita está Panzón, dice. Él es el borre. Borre como por una maestra, por María y por... Los chinitos. Los chinitos. Se deja influenciar. Es María como Ismael. Yo a veces me voy a quemar. A mí me dicen el jitomate. Ya verán por qué. Floralito. El bambá. El bambá. El bambá. No sé si te dices a las papadas, te digo que te llevas. Ahorita ya dicen el jitomate, porque... Pero antes decían el hamburgueso. Eso es todo. El cuido. A mí me dicen el cuido, por el culpa aquí del trompetista de hueso. él le puso el cuyo son muy simpáticos muchachos cuéntenos acerca de su tema de promoción estamos promocionando dos temas que es cumbiameros que escuchamos y también la huarachita de la guagua es una huarachita que inclusive ya ya se la escuchaba en la radio la semana que entra ya se va a empezar a escuchar y de verdad queremos que nuestro público la apoye la vamos a tocar también ahorita vamos a tocar un tema que se llama pero perdón esos son los dos temas de punta que estamos promocionando disco flow de fiesta y de fiesta así se va a llamar la producción de fiesta y de fiesta estamos de lujo de verdad te vas a ver como dices tú claro que sí es algo sencillo, ¿verdad? muy sencillo muy sencillo es sencillo también bueno pues nos vamos a ir entonces con este siguiente musical que dice que se llama de fiesta no así se va a llamar el disco la producción el disco se llama de fiesta el título de fiesta cebolla, chile, cilantro jitomates y aguacates y es en un pico de gallo y compran compran chicharrón bueno, le digo ahí está y por eso digo este cuando lo presentamos en nuestras actuaciones pues siempre digo de las señoras porque siempre se quiebra la cabeza diario en qué hacer de comer ¿sí o no señoras? sí que se haya fuerte ¿sí o no señoras? sí y a sus viejos los tienen que compraser a fuera de verdad ahí ya no dice ya no es fechoso ya no pero por eso el tema se llama la cumbia verdurosa habla de la verdura den fuerte los aplausos para el señor la cumbia verdurosa y para la cumbia para la cumbia verdurosa pues vámonos por otro tema musical aquí en el programa entre los musicales ellos son Alberto de Plaza y ahorita regresamos cabroso de la cumbia verdurosa cada cumbia verdura ¡Gracias! 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 ¡Aplausos para ustedes! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Sensacional! ¡Gracias! ¡La vencida! ¡La vencida! Y sobre todo para todos los niños que se quieren poner en forma, pues aquí cantando el señor Alberto Pedraza algo de la buena música verdurosa, ¿verdad? Tenemos al jitomate aquí, ya lo tenemos, está muy bien. El puré. El puré, ¿verdad? Oigan, díganos, ¿dónde van a estarse presentando? ¿Van a tener alguna gira? Creo que sí, nos vamos a presentar ya unos días y nos vamos a dejar atrás. Vamos a Francia, se me va a decir, ¿verdad? Por ahí me habían comentado que es Lyon, ¿verdad? Lyon, Lyon, Francia. Nantes y París y Lyon, Francia. Órale, qué padre, ¿no? ¿A partir de cuánto? Nos vamos a decir que ya no empezamos a tocar el Nantes. Muy bien. Desde Nantes empezamos a tocar. Desde Nantes. ¿Quién se va a Francia con Alberto Pedraza? Eso, ¿está bien? Igual ellos dicen. Yo también voy. Yo también. Nos vamos todos. Seguimos de acá. Bueno, vámonos. Nos llevamos del programa directamente a Francia. Oye, es que me imagino ese gran orgullo que tienen y, por supuesto, con esa gran música, presentando hoy en este gran foro, en este gran salón, por supuesto, salón a los niños. Creo que sí. Y, pues, es un orgullo y un honor que, por primera vez, el grupo vaya allá a demostrar cuál es la música del barrio de México. Es el gran país que es Francia. Y vamos a hacer bailar a todos los franceses. Así se dice. Y vamos a hacer bailar a todos los franceses. Y vamos a hacer bailar en alto el nombre de nuestro México. Pues, les deseamos mucho éxito. Sí, gracias. Pero, ahora, díganos, ¿cuáles son sus redes sociales para que aquí sus fans, su público, los puedan contactar? Sí, claro, en las redes sociales estamos en el Facebook, como el rey de la cumbia solidera Alberto Pedraza. En Twitter estamos con el grupo Alberto Pedraza o el arroba a-pedraza rs. Y en YouTube como Alberto Pedraza Oficial. Y está el website oficial www.elreydelacumbiasolidera.com.mx ¡Órale, qué padre! Así que ya saben, chicas, denle like a su página y también visiten todas las redes sociales, porque ellos son solteros, incluyendo al señor Alberto Pedraza. Yo nací por ahora del Espíritu Santo. Ahí está. Ya lo declaró. Sí, son sensacionales estos chicos. Qué bueno que nos contayan con su alegría, con su fúxica, nos pueden aguasar, bailar. Oye, ¿quién es el que más es prendido, el que se pone a bailar? ¿Quién? ¿El ruso o el niñote o...? ¿El ruso? ¿Los dos? A ver, pásale aquí, alguien que me ayude ya con las arrobas, para que se echen un pasito acá. Vamos a ver si el ruso, el ruso se la sabe. Aquí en la ciudad oficiales. ¡Ena, venga, venga! ¡Ena, ena! ¡Y el ruso, venga, así! ¡Así! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Eso! ¡Fuera, fua! ¡Fuera! ¡Ay, no, ya! ¡Fuera, fua! ¡Fuera, fua! ¡Eaa! ¡Eso! ¡Arriba la luz de la verdad! ¡Eso por ahí! Yo me tiré a llevar para el rondo hasta París. ¡A París! Dice, ya saben, ¿sí qué? Los R se le pusieron a la... ¡Abra, cabrón! 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 ¿Sí? ¡Eso es! Bueno, pues, me da gusto que ellos sean, pues, divertidos, alegres y sobre todo con el público, más que nada, humildes. Ya como lo dijo Alberto Pedraza, pueden ir hasta el cumpleaños de la abuelita, ¿sí o no? ¡Abra, cabrón! Ya saben cuál es el sugerente de contacto para que nos puedan localizar y los inviten a sus festejos. Por ahí, genial, el tema de la Guaracha Sabrosa, no sé si lo quieren complacer para todo el público que nos está viendo en el programa Estrellas Musicales. ¿Cómo ven Alberto Pedraza? Pues vamos a complacerlos. Muy bien. El éxito. Es un tema sensacional que dio el pum a todo, a todo nivel internacional. Y es lo que está escuchando allá en Europa ese tema de la Guaracha Sabrosa. No, y déjame contarte que a mí me encanta. ¿Qué te parece si bailamos esas guarachas? Sí, porque el día que yo fui a ver al señor Alberto Pedraza al Salón de Enteña, hasta me la cantó. ¿La dedicó para? ¡Órale! Muy bien. Así es que, ¿les vamos a cantar? ¡Ahí me cante! Entonces, seguimos con ese tema, señora Alberto Pedraza. El éxito internacional, a nivelmente mundial y a nivelmente infinito, más allá. Y bueno, pues seguimos adelante. Ellos son... ¡Alberto Pedraza! Y el tema se llama La Guaracha Sabrosa, para todos ustedes en el programa Estrellas Musicales. ¡Seguimos adelante! La Guaracha Sabrosa, para todos ustedes en el programa Estrellas Musicales. ¡Hasta la Guaracha Sabrosa, para todos ustedes en el programa Estrellas Musicales. ¡Gracias! 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 ¡Negarán! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hoy en la vida sensacional que lo internacional por su pueblo, el Señor Alberto Pedraza, Pues queremos agradecerles Haber estado aquí con nosotros En Estrellas Musicales Nos la hemos pasado muy bien con su música Nos gustaría que también pudieran mandar saludos A su público Yo creo que sí, para la Aurora Aurora Martínez, de corazón Fans del grupo De corazón, de verdad que sí Y pues, lo que sigue Gracias Hay un saludo que quieran mandar a sus fans En especial a la familia Antes de que se vayan a Francia A ver por ahí Pues saludos para todos Saludos para todos Para la familia Mendoza, familia Gracias, también, familia Damián Para el Máser Para el Máser Para la familia Que también nos está escuchando Y que también nos está viendo por estas redes sociales Que es el programa Estrellas Musicales Mi querida Claudia Para ver con su esposa David, rejía también Que nos solicitó Saluditos para el Máser Para el Máser A todos los años para el Máser Muy bien Y también para el señor José Luis Que también pues nos dio la oportunidad De estar en este lugar En el salón de eventos de los niños Mi querida Claudia Pues bueno, muchas gracias En su próxima gira para Francia Les deseamos mucho éxito Gracias ¿Vas a extrañar lo que son los antojitos mexicanos? Pues allá va a ver Sí, pero no como aquí Aquí son manos hechas por México Por mexicanos Es que nos vamos a ayudar a unas cocineras Órale pues A ver quién se va ¿Quiénes cocineras? Ahí está, mira Vámonos 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 Órale, me siento muy orgulloso De estar aquí Con esta gran agrupación Y por supuesto Con mi querida Claudia Algo que quieras comentar Pues muchas gracias nuevamente Al salón de los niños Que nos dio las facilidades Para estar grabando Aquí en el programa Estudios musicales Muchas gracias Te damos la agrupación De Rodo Pedraza Esperamos que verlos pronto Aquí en el programa Y también que se hayan divertidos Y se hayan pasado bien con nosotros Creo que sí De maravilla Y pues Se quede Rodo Pedraza ¿Con qué va a celebrar Esta gran agrupación? Con otra huarachita Que se llama La huarachita de la guapa Es el tema De la reproducción normal Para que la gente La conozca también Gracias a ver Vamos a bailar En la radio ¿Qué te parece mi querida Claudia? Claro, claro Bueno pues nos despedimos Del programa Esto es Estrellas Musicales Si no se les peguen Porque le pueden estar A la página live En Estrellas Musicales O en las redes sociales Que me pide a Claudia Estamos con Estrellas Musicales En Facebook Y nos encuentran también Los videos En el canal de Claudia Viz Y el programa Lo encuentran En el canal de YouTube Video Nemesis Televisión Bueno pues ahí está Por supuesto El señor Alberto Pedraza Y todos los saludos Que ahorita estamos En vivo y en directo Desde Simapate Oyunca Nos vemos con esta Con esta bonita canción Del señor Alberto Pedraza Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Porque el que no se bate, el que no la pude, no te va a subir El que no se bate, el que no se bate, el que no la pude, no te va a subir El que no la pude, no te va a subir, la guapa hay que jugar, las señores vienen de alamar El que no la pude, no te va a subir, el que no la pude, no te va a subir El que no la pude, no te va a subir, la guapa hay que jugar, las señores vienen de alamar El que no la pude, no te va a subir, el que no la pude, no te va a subir El que no la pude, no te va a subir, no te va a subir, la guapa hay que jugar, las señores vienen de alamar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!